Hola, paz y buen vivir en el amor de Cristo resucitado, soy el diácono permanente Alirio Cáceres Aguirre de la Arquidiocese de Bogotá, animador para el cuidado de la creación. Me complace mucho invitarles a que visiten la página del catolicismo y la página web de la Arquidiocese de Bogotá, allí encontrarán unas interesantes notas sobre la encíclica Laudato Si, sobre las reflexiones psicoteológicas y otras noticias que nutren nuestra vida espiritual dentro de la iglesia católica y el compromiso que tenemos para enfrentar los problemas de la sociedad.